Hola que tal En este video les voy a mostrar Hacia donde se van los widgets Y las aplicaciones que hemos descargado del market A mi me paso que Por ejemplo me descargue este widget Para la bateria Y no sabia donde estaba Cuando lo instalé no me aparecia la opcion de abrir Y lo busque en la memoria interna En la memoria SD Y no me aparecia Entonces pues lo instalaba Y lo volví a instalar Y lo instalaba otra vez Y lo desinstalaba Y no me aparecia de todos modos Y he visto muchas personas en internet Que tienen la misma duda que yo Y los que responden Pues no responden satisfactoriamente Digamos Muchos dicen que se va Hacia la memoria externa La carpeta bluetooth Pero no esta Estas son las que yo pase por bluetooth Las que he descargado no estan Tampoco en downloads Estan Nada mas encuentra Algunas que descargue como APK Pero no exactamente Para instalarla Entonces Bueno Estas son las aplicaciones que he descargado Pero aplicaciones Hay unas que no aparecen aqui Que son los widgets Para ver los widgets Para ver los widgets Que hemos descargado Vamos a presionar la pantalla De inicio Dos segundos Y aqui nos aparece Widgets Si Damos ahi en widgets Y ahi estan todos los widgets Aqui esta el que me descargue Y el que no aparecia En la tarjeta Y estan todos los demas Por ejemplo un widget de facebook Tambien que me descargue Yo creo que son todos los que he descargado Y igual De ahi Pues lo podemos poner En la pantalla principal Y ahi esta Ahí se muestra la bateria Para añadir tambien A la pantalla principal Alguna aplicacion Que la mayoria si aparecen aqui Pues lo que vamos a hacer Es igual aqui Pero ahora en atajos Y aplicaciones Y esas son todas las aplicaciones Que tenemos Las que vienen incluidas Y las que hemos descargado Del market Y ahi estan Directos para que las podamos poner En la pantalla principal Esta La que pase por bluetooth De madmaniac Y pues bueno Eso es todo Espero que les haya servido Para que salgan de De una duda que yo tuve Por mucho tiempo Pero pues Bueno Me dio Se me dio la suerte De que encontrara Porque pues la verdad No sabía No tenia ni idea De donde se iban Ya lo saben En pantalla En widgets Y ahi estan Todos los que hemos descargado Bueno Gracias Y ahi estáis Y ahi estáis Y ahi estáis Y ahi estáis ¡Gracias!